Antonio Cañitos Lozada, buenas noches. Buenas noches. Una de las nuevas futuras del boxeo mexicano, en plan ascendente totalmente. ¿Cómo ves el sistema para ti? ¿Cómo te pinta? La verdad me siento más que motivado de esperar más que un buen año. Creo que este es mi año de disputar quién voy a ser. Y créanme que estamos en preparación muy fuerte para que la siguiente demostración la gente quede consciente de que va a tener un nuevo campeón del mundo en México. Oye, ¿cuándo vuelves a pelear? ¿Cuándo regresas al ring? Pues se anda cocinando eso, se anda cocinando. Andamos en eso en mayo, posiblemente hay fecha. Pero tú sabes, cosas pasan, se caen, lo que sea. Yo espero la orden de mi papá, mi patrón. Y pues vamos a esperar que sea pronto, que ya queremos subir. Antonio, pues agradezco mucho tus palabras para Vox Unocado Informa. Gracias, gracias. Saludos.